Por lo que ha sido para mi He decidido Y ya no quiero verte No quiero tenerte Me has brindado un falso amor Tú me has herido Y hoy tengo otro cariño Y quieres volver a mi Por lo que ha sido para mi Ya no quiero tenerte Porque yo Ahora tengo un nuevo amor Que me entrega su corazón Por lo que ha sido para mi Ya no quiero tenerte Porque yo Ahora tengo un nuevo amor Que me entrega su corazón Y me ama con pasión Oh, 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 oh Por lo que ha sido para mi He decidido Y ya no quiero verte No quiero tenerte Me has brindado un falso amor Tú me has herido Y hoy tengo otro cariño Y quieres volver a mi Por lo que ha sido para mi Ya no quiero tenerte Porque yo Ahora tengo un nuevo amor Que me entrega su corazón Por lo que ha sido para mi Por lo que ha sido para mi Por lo que ha sido para mi Ya no quiero tenerte Porque yo Ahora tengo un nuevo amor Que me entrega su corazón Y me ama con pasión Oh, 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 oh ¿Terminó? Ahora sí Jajajaja